Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, seguimos, continuamos con nuestra campaña de Simón Bolívar aquí en Ara History Untold. Recuerden, videojuego que salió hace poquito, 24 de septiembre del 2024, desarrollado por Otside Games, distribuido por Xbox Games Studios. Y, pues, por supuesto, nosotros tenemos el honor de jugar este juego y de disfrutarlo gracias al código, al aquí, que Xbox nos regaló. Entonces, pues, vamos a continuar con la historia. Recordemos que vamos como en el tercer turno. Estamos todavía aprendiendo los primeros elementos o principios del juego, ¿no? La granja tiene cinco turnos todavía que faltan para que se termine. Entonces, en ese proceso podemos hacer otras cosas, ¿no? O planear otras cosas. Ahí está pendiente la granja. Este es como la ciudad principal, ¿no? El gran hogar es el corazón de nuestra nación. Representa una fuente de riqueza y conocimientos ancestrales acumulados. Entonces, desde el hogar se pueden construir o crear estas cosas, ¿no? Fabricar todas estas cosas. Listo. Bueno, pues, no sé qué hacer porque para... Para entonces hacer que nuestra granjita ya dé de sus frutos. ¿Esto, por ejemplo, qué? Escondite recursos. Si llevo a mi exploradora, ¿ya él hace algo? Ah, ok. Dice que envía un explorador a esta región y ordena recolectar recursos. Para eso necesita moverse un turno, ¿no? Listo. Listo. Dice. Escondite descubierto enemigo detectable tribu encontrada. Hostiles cercanos. Se detectaron fuerzas hostiles cerca de tu nación. Para defenderte posibles enemigos, primero tendrás que entrenar unidades en tu ciudad, darle reserva y luego desplegar tus tropas desde el panel de despliegue. Para empezar, encuentras con tribus. Sí, ya. Completa una granja todavía, no lo he hecho. Hostiles cercanos. Eso ya. Encuentros con tribus. Descubriste una tribu independiente cerca de tu área. A veces algunas tribus entablan contacto contigo y la forma en que respondas puede afectar su opinión sobre ti. Si te tienen en alta estima, incluso podrían unirse a tu nación, pero si no les agradas, podrían atacarte. Coloca el curso sobre la barra de estado para ver qué opina la tribu cercana sobre tu nación. ¿Cuál es la barra de estado? Pero no entiendo. ¿Cuál es la barra de estado de dicha nación? ¿Es esta? No me sale como la opción de la tal barra de estado. Ah, esta, esta, esta. Tribu Maturín. Asumo que este rojo significa que no nos tienen en buen concepto. Ok. Es una tribu cercana, no están totalmente pegados a nosotros, pero mi explorador está muy cerca. Entonces vamos a darle en dónde. En consulta administra tus relaciones diplomáticas, veamos. Tribu Maturín. Ah, mira, acá dice. Estatus diplomático hostil. Las relaciones se pueden mejorar y mantener completando objetivos para la tribu. Las tribus amigables pueden decidir unirse a tu nación con población adicional, tecnologías o bienes. Pero pues acá no me sale como de que tenga objetivos para la tribu. ¿Cuáles son los objetivos para la tribu? No veo ninguno. Pues... Acá dice que la primera era tecnológica y la primera en el acto 1 es la historia ancestral. Las tecnologías de estado desbloquean muchas mejoras sistemas. Ah, son los actos. Ok. Vamos en el cuarto turno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con respecto a esa nación? Dice, fuiste el primero en descubrir la Maturín. Sí, ya lo descubrí esto. Descubriste un depósito de suministros. Ay, no. ¿Qué hice? No, no, no. Yo quiero que siga recogiendo esto. ¿Qué, mi explorador? Siga. Dice, enemigo detectado una fuerza militar de bandas de guerra está cerca. ¿Y qué hago? O sea, ¿es son notificaciones o tengo que hacer algo? Que ya me están preocupando. Pues no sé. No sé qué hago. Le doy siguiente turno a ver qué pasa. A ver. Depósito recolectado. Listo. Ya lo recolecto. A raíz de eso, dice que aquí ya me sale la notificación de que recibí 15 riqueza y una de piedras preciosas. Estas deben ser. Creo que mi cara las está tapando, pero hay un total de... Ah, no. Ah, sí. Las piedras preciosas. Tenemos una en el inventario. Ok. Listo. ¿Qué más debemos hacer? Completa una granja. Todavía estamos en ese proceso. Vamos a hacer que nuestro explorador, mientras tanto, vaya y haga otras cosas. Ya hizo eso. ¿Qué hay por acá? Lobo. Cacería requerías una. Peligro dos. No. No, no, no. Lo mandemos a donde haya lobos. Mandémosla a... ¿Qué es esto? Depósito de equipo. Listo. Vamos a recolectar el equipo que creo que era lo que originalmente estábamos haciendo, ¿no? A ver. Turno seis. ¿Qué recogimos? Varias cosas. Por el momento digamos que todo parece ir bien. Ya casi vamos a tener nuestra granja. Él todavía sigue recogiendo el depósito. Dice, haz clic para recolectar depósito. Vamos a darle ahí. Lo recogió. ¡Ay, cuepucha! ¿Por qué se fue a pelear contra el lobo? ¿O no? ¿Y qué recogió? Una rueda. ¿Qué se hace con la rueda? Ganadería. Historia ancestral. Permite la recolección. Ah, eso es lo que yo estoy estudiando. ¿Verdad que yo...? Ay, ¿verdad que uno puede estudiar algunas tecnologías también? ¿Me recuerdan cómo eran las de las tecnologías? Ya se me olvidó. Tecnologías. Había otra como de... Que yo podía seleccionar una zona y elegir como que quería en esa zona. Granja, taller. Triunfo. Especialista. No, no. Pero había otra cosa como de mejoras. Mejoras, eso. Mejoras. Gran hogar. ¿Puedo mejorar el gran hogar? ¿Cómo? Suministro. Ah, pero para eso necesito. Ah, puedo utilizar, por ejemplo, la rueda. ¿Sí? O tengo que tener todo esto para que el suministro mejore. Bueno, mejoras. Artesanos. Cosechadoras. No, se me olvidó. ¿Cómo era que yo elegía como... Como una tecnología a aplicar? Se me olvidó. ¿Aquí en el gran hogar? No. Investigación. Guías. No, guías no. Abrir la encarta. ¿Abrir la encarta? Ay, qué chévere. La encarta alberga los tomos de conocimiento de ARA. Historia y un todo. Descubre una gran cantidad de información, incluida estrategias, historias y detalles sobre terminología. Oye, qué chévere. Básicamente es un compedio de todo lo que hemos... Bueno, estamos aprendiendo del juego. Mire, todo lo que hay que aprender. Pero mire que eso lo hace un juego de mucha estrategia. O sea, eso es lo que me gusta. Ay, qué era lo... Cómo era que elegíamos como la mejora. La mejora que se estaba estudiando. Gran hogar, ciudades, caracas, amenidades. Desplegar fuerzas militares, no. Ay, había algo que yo podía hacer. Cerrar mejora. Se me olvidó cómo hacer esas mejoras. Bueno. Vamos al mapa. Y pidámosle a nuestro explorador que haga algo más. No se vaya a poner a pelear con los lobos, mijo. Más bien venga por las vides. Ah, pero dice que construye una mejora de granjas. Eso no se puede recolectar con mi explorador. Vamos a enviarlo entonces por esto. Por este escondite. Ah, pero tiene que atravesar. Ah, cuepucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, de un turno a otro el tiempo avanza. Para ver todo lo que sucedió, coloca el curso sobre la pila de notificaciones de la derecha. Tu granja está completa. Haz clic izquierdo en la notificación para echar un vistazo más de cerca. Entonces dice, ¿Descubriste un depósito de sumin... Ah, bueno, eso lo hizo mi granja, en mi explorador. Manda un explorador u otra unidad con la habilidad de inspeccionar para recolectar. Enemigo detectado. Una fuerza militar de bandas de guerra está cerca. Se completó la construcción de una nueva granja. Haz clic en el botón izquierdo para actuar. Haz clic en el botón derecho para descartar. Ahí ya me sale mi granjita. Dice, tu granja ahora está terminada y está cosechando comida adicional para tu población. 3.2 por turno. Además de comida, también puede cosechar otros recursos si se coloca sobre un nodo de recursos único. Puedes ajustar las opciones de cosecha en el panel de detalles de la mejora. Con tu granja terminada y la cola de la ciudad vacía, es hora de seleccionar tu próximo proyecto de la ciudad. Haz clic en el botón seleccionar proyecto para comenzar tu próxima mejora. Entonces, esto es lo que actualmente está cosechando, ¿no? Y lo que está cosechando sirve para fabricar todo esto. Sirve para fabricar código de leyes, alimentos enlatados, alimentos deshidratados, conservación de alimentos y festín. Modificadores. Veamos cuáles son los modificadores. Listo. ¿Qué puedo hacer más ahora? Ah, seleccionar proyecto para volver a... para comenzar tu próxima mejora. Pero antes de eso, quiero de una vez hacer una mejora a la... ¿A la qué? Ah, para el mantenimiento nos resta uno de madera por turno. Expertos. ¡Uy, qué chévere! Bueno, quiero, quiero el suministro. Ah, pero necesito arado y arados pesados como investigación para poder hacer mejoras. Mejoras. Bueno. Listo. Entonces, seleccionar proyecto, dice. Ah, ya entendí. Vamos entonces ahora a generar un taller. Es una mejora indispensable para tu nación, ya que te permite comenzar la fabricación de bienes. Selecciona en el taller la lista de proyectos y colócalo en tu zona para comenzar a construirlo. Entonces, vamos a coger taller. Vamos a elegir una zona. Se supone que no puede ser una zona que ya esté ocupada, ¿no? esta pequeñita que no tiene como nada. Vamos a hacer el taller allá. Dice, fabrica una variedad de artículos esenciales y aumenta la producción de construcción de las mejoras industria dentro de su región. Se demora seis turnos en hacer y puede fabricar todo este tipo de cosas. Efectos más uno de prestigio al finalizar. ¿Qué? ¿El juego o el turno? Oye, ¿verdad? ¿Yo dónde veo el prestigio? No lo veo. Ah, ya sé. Aquí en la carita de Simón Bolívar está el prestigio. 48. ¿Qué era lo que me decían? ¿Sobre el taller? Más 25 de bonificación de producción de construcción para mejoras industria en la región de esta mejora. Listo. ¿Y ahora qué le doy? ¿Volver al mapa? ¿O qué? Dice, asegúrate que el taller está en fila de proyectos. Espera que esta fe que finalice la construcción o haz que vaya más rápido al hacer clic en el botón apresurar orden en cuanto estén en primer lugar en la fila. Bueno, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Relaciones diplomáticas siguen mal con Maturín siguen peor leyendo de la información de la industria Prata Escribí tipo de obras maestras libro pero no me sale como para crear uno, no. Esto es inventario eso es lo que tengo actualmente una piedra preciosa Produzco 2 de metal O de materiales, mejor dicho 2 de madera Y 5.2 de comida Creo que todo se está consumiendo a un ritmo adecuado Entonces ayuda, ayuda Bienes, ¿cuántos bienes tengo? Una rueda Algo es algo, ¿no? Esto es, ¿qué? Fabricación, no tenemos por qué Y objetivos para gestionar En valor actual Estas son lo de las mejoras Produciendo materiales Recursos, reservas Veamos aquí ¿Qué es lo que nos dan? Nos dicen, edificio, taller, ahí nos muestra cuánto va Posición en la fila Vamos en el turno 8 Gobierno Religión Modelos de excelencia Regiones Consejeros ¿Eso qué es? Amistad a tus fuerzas Bueno, vamos a ver Sigamos enviando a nuestro explorador A que recoja esta vaina Creo que hemos encontrado algo más Esto todavía no se puede Dice que construye una mejora de granja Mejoras Venga, a ver si las mejoras de granja son Ah, sí Necesitamos los elementos Si no creamos los elementos No podemos hacer las mejoras Decimos que los elementos se crean en dónde En el taller Entonces vamos a darle siguiente turno Investigación completa Ah, ya logramos la investigación Ahora sí Que habíamos elegido que era ganadería Proporciona 5 de prestigio Habilita Las siguientes opciones Arado Los embutidos La carnicería Además nos habilita Camello Caballo Elefante Bisonte Marfil Cerdos vivos Oveja doméstica Ganado Cabras Llama Carne Venado Eso nos va a permitir Tener alimentación Cerca, ¿no? Ahora ya podemos elegir Otra Tecnología Pero pues no tenemos Como los suficientes recursos Para investigarla Porque casi todo esto pide Alrededor de 40 De mejoras Si la ganadería Fue como la primer fase De esto Entonces No tenemos como Como seguirla mejorando Hasta que no obtengamos Toda esa cantidad De 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 recursos Para investigación ¿No? Pero ¿Cómo fue que hicimos ahorita? Ah, mira Es con este botoncito Que podemos saber Todas las tecnologías Que podemos usar Entonces, por ejemplo Puedo elegir Por ejemplo Almacenamiento de granos ¿Sí? Puedo elegir Fabricación de cuerdas Puedo elegir Herbología ¡Oh! ¡Qué chévere! Tiro con arco ¡Wow! Está muy buena Pero pues necesitamos 40 De recursos De tecnología Eh... Investigación Completada Sí, ya lo sabemos Ya necesitamos Algo más Para seguir No creo que O sí A ver Si le damos Almacenamiento de granos Por ejemplo Y la habilitamos ¿Sí? ¿Se activa? No creo Bueno Vamos a recoger Más recursos Aunque por acá Yo vi algo Arroz ¿Qué es esto? Arroz Sí, se puede recoger Arroz Mandemos primero Tomás este man Allá A recoger Lo demás Y vamos a hacerle Oiga yo Porque Sí, miren que Yo sí estoy Investigando Pero no entiendo Por qué me decía 40 entonces Que necesitaba 40 de esto Para hacer Esa tecnología Debo haber elegido Otra Bueno, ya que Eh... No tienes unidades Para desplegar unidades Administrar fuerzas Tengo Tengo nada De fuerzas Lo único que tengo Acá es un El límite de la ciudad Lo único que tengo Eh... Bueno Que ahora sé Lo que recoja ¿No? Así Obtener prestigio Tus acciones Ya comenzaron A darte Prestigio En el panorama Mundial La nación Con más prestigio Al final de los tres actos Son tres actos De la partida Se llevará la victoria Haz clic en tu conteo De prestigio actual Para obtener más Información Pero esperen Que quiero ver Que recogió Mi explorador Dice que Recolectaste En escondite Suministro Recibiste 15 riqueza Y uno de piedras preciosas Ya tenemos Dos piedras preciosas Excelente Eso es muy bueno Eh... Veamos lo que nos dicen Prestigio Calidad de vida Dos Capacidad de producción Uno En el siguiente turno Eso nos va a hacer Que aumentemos El prestigio A 66 O sea Por turnos También va aumentando El prestigio Según también Algunas cosas Que vayamos ganando Listo Bueno Entonces sigamos aquí Con nuestro explorador Vamos a llevarlo Aquí que esto Que hay acá Un lobo Hay que tener mucho cuidado Pero yo quiero ir A donde la oveja Ah Pero la oveja requiere Una mejora de granja Para recolectar Ok Debe poseer región Venga Acá hay recursos Hay recursos Vamos Que encontraste amigo Completas un taller Todavía estamos en el proceso De completar el taller Eh... Tú se ha subido de nivel Al nivel 2 Pero y eso Como se... Ah Los niveles se terminan Es por turnos No No es como que tenga que ver Algo con lo que yo Creo obtenga Los turnos se van dando Es por... Perdón Los niveles se van dando Por turnos Eh... Obtener prestigio Entonces Mi ciudad 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 nivel Dice Que recibe hasta nivel 2 Cuando la población de tu ciudad Aumenta de cierta cantidad De tus ciudades Ah Pero también depende De la cantidad de gente Que tengamos O sea Puede ser por turnos O por cantidad de gente Las ciudades de mayor nivel Tienen más necesidades Pero también ofrecen Excelentes oportunidades Ve a tu ciudad Para descubrir las novedades De este nivel O sea Le doy aquí Clic Y Estas caritas Estas caritas Yo no veo ese icono En ningún lado Por el momento Bueno En fin Significa que necesitarás Más tierras A medida que la ciudad Suba de nivel Desbloquearás Reclamos Lo que te permitirá Expandir las fronteras De tu ciudad Hacia regiones Aledañas Lo que a su vez Te dará acceso A producciones Y recursos naturales Haz clic en el botón Izquierdo En el icono De la bandera De reclamo De dominio Se aquí Bueno Vamos a reclamar A ver ¿Qué recursos hay acá? Los básicos Riquezas Comida Madera Claro está Que cada zona Me muestra Que voy a recoger Más de cada cosa Entonces aquí es Todo equilibrado ¿No? Madera Comida Materiales Y Y Moneditas O sea Riqueza Aquí en cambio Más riqueza Que comida Aquí también Más riqueza Que comida No madera No materiales Porque esta es una zona Como marítima Pero vamos a recoger Un recurso interesante Que son las ballenas Aquí es donde están Las vides Que me atraen mucho Pero no hay riqueza Entonces no están Equilibrado ¿Qué hacemos? Aunque no es que Estemos mal de riqueza ¿Saben? Estamos generando Una riqueza Vámonos en esta Vámonos por la de las vides Desea reclamar Esta legión Se llama calabozo Pues sí Recojamos Esa Esa Dice Cada región Tiene sus propias Producciones Recursos Límites E incluso Peligros Para cosecha De la manera Más eficiente Asegúrate Eliminar A los depredadores Del terreno Y procura construir Mejoras Mientras más zonas Domines Más espacio tendrás Para tus mejoras Revisa las opciones Y haz clic en la región Que deseas reclamar Vamos a reclamar Esta Ahora que controlas El territorio De tu reclamo Se expandirán Las fronteras Las fronteras Que domines Una región Tu gente Comenzará a trabajar La tierra Y recolectar Sus recursos Continúa Liderando A tu gente Vamos Simón Bolívar Vamos Entonces Región reclamada Eso ya lo sabemos Obtener prestigio Completar el taller Esto que significa Esta granja de regadío Una granja mejorada ¿Se mejoró sola? No entiendo Genera más comida Y crecimiento Que su versión anterior Efectos Cosechas Wow Tiene varios efectos Pero necesita Una herramienta de metal Para lograr Esa mejora Es lo que entiendo Ah sí Es lo que me dice Que ya la puedo mejorar Pero necesito La herramienta de metal O si no No lo puedo lograr Ya estoy entendiendo Cada vez más Algunas cosas Aquí Este jueguito Bueno Volvamos al mapa Venga a ver Cuánto prestigio Nos da ahorita Todavía dos y tres Bueno ¿Qué más reclamamos? A ver ¿Hacia dónde más? Ah todavía hay cosas Para recoger ahí Entonces continuemos A ver Revisa que las órdenes Pendientes Dominio Región Calabozo Explora Listo ¿Qué recogió? ¿Recogió algo? Miren Recogió Un Arado Oh Qué chévere Y aparte Me acaban de dar Un logro Para Xbox Y el mismo logro Me lo acaban de dar Para Para Steam Qué chévere O sea que el juego Se coordina Yo lo tengo en Steam Pero se coordina O se sincroniza Con Xbox Qué bien Bueno Esto Ya casi Vamos a tener Nuestro taller Bajo esa Oh miren Acá está una tribu Guerreros tribales Llegaron hasta ahí Los de Maturín Entonces vamos a movernos Ya exploramos acá Ya exploramos acá Donde nos falta explorar Por acá hay algo Como unas rocas Eso que eso No tiene nada de sentido Vámonos a movernos Por aquí A ver Qué encontramos A ver Señor Le estoy diciendo Que se mueva aquí ¿Por qué no lo hace? No sé Pues es lo que quiero Le estoy diciendo Que se mueva ¿Por qué no se mueve? ¿Tiene que haber algo Para que él Se mueva? O sea Para que él explore No entiendo O sea En este momento Yo no lo puedo mover a él ¿Por qué? Ah ¿Le puedo cambiar el nombre Al explorador? Ja Qué chévere Voy a ponerle Fideblame Y ojalá no me lo vaya No me voy a matar De una vez Y Vigo La Blime Es explorador Soy yo Tiene 3 de fuerza 2 de velocidad Está todo en subida Nivel 1 ¿Qué hice acá? Modificadores 1 de velocidad Sí Que es el Beneficio que tienen Los Gente de Simón Bolívar Pero señor Yo lo quiero mover a usted A otro lugar Y no puedo ¿Por qué? Ah Porque es que ya se había terminado Ese turno ¿Cierto? Ok Estoy un poco confundido ¿Tengo que poner a hacer una tarea? O es mi impresión Volver al mapa Uy, acá también hay maíz ¿Y ya lo estamos cosechando? No Sí Producción oportuno 0.1 Ya estamos recogiendo todo eso Qué bien Pero bueno Pero bueno ¿Cómo de hoy aquí De que ya terminé Este turno Por decirlo así? Unidades inactivas Pues sí ¿Pero qué? ¿Cómo la devuelvo? ¿O qué? Ay, pues pucha ¿Qué hice? Elegí la granja A ver ¿Completo un taller? Sí Pero necesito Necesito Ah, qué chévere Yo no me he dado cuenta Que uno podía dar click ahí Dice Comienzos prestigiosos Ya viste cómo administrar La ciencia La fuerza Y el comercio de tu nación Pero esa no es la única forma De convertirte en una verdadera Potencia mundial Haz click en siguiente Para obtener más información Sobre otras formas De obtener prestigio El gobierno La cultura Y la religión Son otras formas Vitales de obtener prestigio Investiga tecnología Relacionada con estos ámbitos De la vida Para desbloquear Nuevas y poderosas herramientas Que te permitan Gestionar a tus ciudadanos Crear arte y literatura Y fomentar creencias Sagradas Haz click en cada dominio Para aprender Cómo obtener prestigio En cada ámbito A ver Por ejemplo Militar Gana prestigio Al declarar Y ganar guerras Al derrotar unidades enemigas Y por turnos En los que tienes Fuerzas desplegadas Ah Comercio Ganas prestigio Con la riqueza Y aparte Te dan más explicaciones ¿No? Mire Prepro los tipos Ah Entiendo Te lo van desglosando ¿Por qué tipo de cosas Hiciste para obtener ese prestigio? Mmm Wow Qué chévere Qué chévere Estadísticas actuales Estadísticas actuales del juego Clasificaciones Uy Le estoy ganando a las otras naciones Tengo 60 puntos de prestigio Información actual Tengo una de tres ciudades Una es Caracas Nivel 2 Dice que mi gobierno Es el cacicazgo No torna ninguna bonificación Mis aliados son ninguno En guerra ninguno Cansancio de guerra cero Ejército Solo tengo un explorador Era tecnológica Historia ancestral Religiones Desestructurada Dice No establecido Estos son mis modificadores Recordemos que Estos son los que Son propios de este líder Que nos ayudan Pues a Obtener mejoras ¿No? Esto que son Como Medallas Que he obtenido en este momento Como logros O también son otros beneficios Que obtenemos No sé Si parece que son Otros beneficios Que hemos obtenido Venga Este Amigo Explorador ¿Qué hacemos contigo? A ver Moverse Ah sí Le podemos elegir Que se vaya a una A una zona Aunque no haya un Por ejemplo Hacerlo mover allá Dice que en dos turnos Llega allá Bueno El taller Se obtuvo Dice Ver el taller Ahora que tu taller Está completo Puedes comenzar a crear Objetos A partir de recetas Objetos A partir de recetas Entra en la vista De ciudad Y selecciona un taller En el panel derecho Para comenzar Eh ¿Qué obtuve? Descubriste un depósito De suministros ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde lo descubrí? Bueno Asumo que cuando Ah mire Ya lo encontré Aquí es el depósito De suministros Eh Manda un explorador A otras unidad Con la habilidad Inspeccionar Enemigo detectado Una fuerza militar De banda De guerra Está cerca Estos manes Cada vez se mueven Más cerca Estos guerreros Tribales De la tribu De Maturín Eh Se completó La construcción De una nueva taller Y la fila De fabricación Está vacía Listo Entonces primero Enfoquémonos En que este man Vaya hasta allá Y recoja ese material Por otro lado Vamos a darle A la granja No al taller Vamos a acercarnos Empezar a fabricar El taller permite A tus artesanos Fabricar cestas O herramientas De piedra Cada mejora Puede fabricar Ciertos bienes Cada uno De los cuales Aporta diferentes beneficios Para empezar La fabricación Haz clic izquierdo En las herramientas De piedra Para añadirlas A la lista Entonces por ejemplo En este momento Tengo un arado Y solo he hecho uno Eh Por ejemplo Ahora me dice Crea una herramienta De piedra Porque esa nos va a servir Para construir Por ejemplo La gran pliame de guisa Los jardines colgantes O stone age Y pues asumo Que también servirá Para otras cosas Entonces vamos a Darle Clic Y Que significa infinito Que se va a crear Varias veces O que 25% Que Ah Ok Ya entendí Tiene ese beneficio No Se está fabricando Las herramientas De piedra La velocidad De producción De tu ciudad Determinará La cantidad De turnos Para completar Su fabricación Por eso Es que 25% Esa es la velocidad De producción Si quieres reducir Los tiempos De fabricación Puedes usar Diferentes bienes Y recursos Cada uno De los cuales Ofrece Distintas bonificaciones Y si no tienes Artículos disponibles También puedes invertir Más riqueza Haz clic en el espacio De un ingrediente Y coloca riqueza Para acelerar La fabricación O sea Si yo por ejemplo Le doy aquí Acelero Resto dos turnos Ah no Mire Resté bastante Y si le doy Más riqueza Un cuarto O sea Cuatro turnos Nomás Para que se logre Chévere Cierto Actualizar Es para No sé Gracias a Que agregaste Bienes Las herramientas De piedra Se fabrican Con mayor rapidez Cuando finalices Tu turno Comenzará La fabricación Acelerada Listo Ahora vamos A seleccionar Un proyecto O que No porque El sistema No nos dice Nada de eso Volvamos al mapa Pero si es bueno Hacer un proyecto Dice Las fuerzas Militarias Están formadas Por unidades Que entrenan Por medio De los proyectos De la ciudad En la fila De selección De proyectos Selecciona El lancero A ver Taller Tributo Maturín Ah Ok Ya entendí De nuevo En seleccionar El proyecto Vamos a Hacer ¿Qué? Lancero Dice Ah Es que Los proyectos Son Las unidades Militares Son proyectos No es como Que se cree Un Un lugar Donde Se forman Donde Se Así como Por ejemplo En los Age of Empires O Age of Mythology Que tú creas Un edificio Donde desde ahí Se creaba No Aquí no Entonces Vamos A Crear Los lanceros Son Tienen 5 de fuerza 1 de velocidad Producción 30 O sea 30 turnos Materiales Los tengo Mantenimiento Menos 1 de comida Por turno Dice Que asegúrate De entrenar A esta unidad Tipo Anticaballería Temprano En la partida Para proteger A tu nación Ok Ese entrenamiento Asumo Que la mejora Estas unidades Son resistentes Contra caballería Pero vulnerables Ante infantería Resistentes a caballería Vulnerables a infantería Y aquí te sale Como otras cosas Saquear Esa que es una orden Dice que puede Usarlas para atacar Las mejoras De una región Dañarlas Hasta destruirlas Que más opciones Tiene Cazar Pueden cazar Chévere Pueden también Asediar Super Listo Entonces vamos a A crear unos lanceros El entrenamiento De lanceros A pie ya está en marcha Cuando termine Entrenar el lancero Se añadirá Tus reservas militares Y esperará A tus órdenes En el panel De despliegue Sigue enfocándote En tus otras necesidades Hasta que termine El entrenamiento Bueno Pero hoy no puedo Crear más proyectos O por el orden En que cada uno está No puedo Por ejemplo Me gustaría Crear la carnicería Bueno no mentiras Volvamos al mapa A ver que pasa Quiero como que el juego Me explique bien todo Vamos a lo del depósito Los enemigos detectados Se completó la construcción De un Un nuevo taller Que es esto Recopila Cambia la fila De fabricación Entrenamiento De lanceros A pie Bueno Sigamos Hemos logrado Otra investigación Que se llama Almacenamiento De granos Lo que nos va a permitir Habilitar Almacén De granos Dice que se elabora En granero Molino Y molino De viento Da 30 de comida Para la ciudad Más 30 de ciudad Crecimiento Más Ah es un efecto Que además dura 10 turnos Se desbloquea Con la tecnología Molinos de viento Moliendo Almacenamiento De granos Podemos ahora Crear pan Y podemos Crear granero Pero para eso Necesitamos Un granito Es un ingrediente Un recurso Que asumo Que se consigue Se cosecha El trigo El maíz O la cebada Y granos De arroz Se desbloquea La recolección De granos De arroz Chévere Chévere Entonces Ahora vamos a hacer Otra mejora Provide la creación De herramientas Para mejorar La productividad Otorga nuevos usos Para los recursos De origen vegetal Promoyendo la salud Y el desarrollo De la ciencia Fermentación Otorga nuevas formas De preparar felicidad Suministro de comida Para tu gente Cerámica Fundamental Para fabricación De amenidades Y avances culturales Tiro con arco Pone a disposición Nuevas capacidades Militares Y defensivas Eso nos va a permitir Crear arqueros Por ejemplo Creo que voy a crear El tiro con arco Voy a estudiar esa Vamos a estudiar El tiro con arco De paso Seleccionamos Este man Que recoja Por favor Esto Y vamos a darle Avanzar Recolecto 15 de comida Y ya Es lo que hubo No hay más Bueno La mejora De los arqueros Se está haciendo Asumo que también La producción De los ¿Cuántos turnos Necesitamos? 6 turnos ¿No? Para la producción De el De las unidades ¿Dónde está? ¿Dónde está la producción De las unidades Que yo mandé hacer? El Lanceros Ya casi Queda un turno Según esto Según esto Ya Ya queda un turno ¿Para qué? ¿Qué más Mandamos a hacer Este man? No puede recolectar Esto Por acá Por acá hay un recurso Vamos a mandarlo Para allá Logramos Turno 17 Encontramos Un escondite Y Lanceros a pie Completo el entrenamiento En Caracas Y está en la reserva Haz clic en el botón izquierdo Para actuar Haz clic en el derecho Ok Entonces los lanceros Ya están hechos Entonces mientras Voy a poner a este man A recolectar Lo que hay ahí Vamos a ver Las fuerzas militares Armadas que tenemos Dice Aquí es donde Puedes asignar Tus reservas A una formación Y desplegarlos Como una fuerza militar Una formación Puede estar compuesta Por diferentes números Y tipos de unidades Algunas formaciones Más grandes También se les puede asignar Una táctica Lo que proporciona Beneficios significativos Si se utilizan Los tipos correctos De unidades En los espacios correctos Asigna tu unidad De lanceros a pie A una formación De escuadrón Y luego haz clic En siguiente A ver Asigna tu unidad De lanceros a pie Una formación De escuadrón A ver Les elijo Y como formación Ah aquí sale La formación Escuadrón O batallón Seleccionar Seleccionar Excelencia No tengo todavía A Simón Bolívar Creo Ya los tengo aquí listos Desplegar Cierto Tu unidad de lanceros A pie Ya está lista Para ser desplegada Como una fuerza militar Organizada en formación De escuadrón Pero ten en cuenta Que las fuerzas Requieren mantenimiento Una vez desplegadas Y cuanto más grande Sea la formación Mayor será El costo de mantenimiento Elige la ciudad En la que deseas Desplegar tu fuerza militar Luego has querido Desplegar Para iniciar la agrupación Creo que solo se puede En Caracas Entonces le doy aquí Cierto Desplegar Ya Listo Y ahora Entonces Este man ya está Recogiendo eso Ahora vamos a elegir Un proyecto Mientras tanto Porque ya se crearon Los lanceros Granero Para el granero Necesitamos Uno de grano No hemos encontrado Grano Bueno allá está El maíz Pero no hemos elegido Grano Entonces vamos a crear Habitantes Producción Comida Riqueza Materiales ¿Quién más nos aporta? Esta parte todavía No la entiendo Recoleta Vamos a Vamos a crear La carnicería ¿Por qué no? Pero la carnicería Sería bueno En una zona Donde hay animales ¿No? Bueno Si Genero una granja No No pero ya tengo Ah pero si Si puedo crear Otra granja Mira y si la creo Aquí Me permite Recoger Bit Y comida Y si lo hago aquí Recojo Grano Amiguitos Nos conviene No Hagámosle Nos conviene Crear una granja Ahí Volvamos al mapa Bueno Se está todavía Creando Lo de las unidades Estas Que 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 Espera Espera Oye Mis unidades militares Se supone Que las puedo ver Aquí ¿No? ¿Dónde es que las puedo ver? Aquí ¿Reservas? No ¿Bienes? Ah ya se creó La Ah no Todavía no se creó La otra Otra ¿Qué mandí a hacer? Reservas Añadidas Lanceros a pie Pero ¿Tan raro? Ya los agregamos ¿Cierto? O sea Están desplegados Ya no los puedo Disponer de ellos ¿Cierto? ¿O cómo es esto? Me confundieron Esperen Porque ahora Me salió esto Y ya no sé Qué hacer Tu escuadrón Ya comienza A reunirse Y estará listo Dentro de tres turnos Ah dentro de tres turnos Se organizan Cuando esto ocurra Se desplegarán Por tu ciudad Haz clic En el botón izquierdo Siguiente Para continuar Aquí muestra Aquí muestra Que se están Hasta ahora Creando ¿Cierto? ¿No les puedo Hacer mejoras? No ¿Qué salió aquí? Se fabricó Una herramienta De piedra Sí Se acaba de hacer Recolataste En escondite Suministro Una herramienta De piedra Ok Aparte de eso Unidades inactivas Tengo una Y Nueva venta Un legado De conocimiento ¿Cuál es ese? La vía continúa Sobre el legado De nuestros ancestros Esto lo sabe Un comandante militar De incomparable habilidad Y valentía Y te solicita Que honre su vida Con la construcción De una biblioteca Más impresionante Que cualquier otra Ok Dice La vía continúa En el legado Que se deja atrás Un comandante militar De incomparable habilidad Y valentía Sabe esto muy bien Y te solicita Que le hagas honor Con la construcción De una biblioteca Más impresionante Que cualquier otra Y nos habla De la gran piramide De Guisa Dice que Construiríamos Antes que nadie Obtendremos 150 de prestigio Historia La construcción De la biblioteca De Celso Fue comisionada Alrededor del año 110 Por el hijo De Tiberio Julio Celso Polemeano Un notable líder Y comandante militar Griego Del ejército romano Es reconocida Como una de las Grandes bibliotecas Del mundo antiguo Honrar su legado Es bloquea El objetivo del acto La gran piramide De Guisa Ok ¿Cómo la creo? Construirla ¿Pero cómo la obtengo? Construirla antes que nadie Las primeras naciones Que logren esto Sí, ok Pero ¿Cómo la construyo? O sea ¿Elijo dónde o qué? No, no creo que sea así Tu escabón ya comienza a reunirse Ah, mira Aquí nos dice que necesitamos Desbloqueado por Albañilería Producción 20 Decidió a prosperidad Pero miren Requiere Desde cuerda 10 herramientas De piedra 15 macetas De cerámica ¿Recuerdan que la cuerda Se hacía con qué? Ah, una investigación Era la que nos tocaba Entonces Si la vamos a hacer Necesitamos Investigar eso Lo de la cuerda Y eso Entonces Esos son los objetivos Que tenemos en este momento De este acto ¿Qué es esto? Lanceros a pie Ya comenzó A reclutar tropas Ok ¿Qué le dijimos A nuestro Amigo? Uy, por acá Hay una pirámide ¿No? Mira, incluso Por acá hay una ¿No? Pero no me sale Como Una descripción Bueno, vamos a recoger Acá Recursos Bueno Ya sabemos que entonces Tenemos que Investigar En el proyecto Después de que se cree La granja Después de que se cree La granja Vamos a Ah, pero en el taller Si podemos construir Más herramientas De piedra Una Podemos hacer varias Dos No, solo se puede Ir a una en una ¿Cuántas puedo crear? No me sale la opción De incrementar Solo una a una ¿Cómo sé si es? He pedido varias Bueno, ahí ya lo puse Supuestamente Los lanceros Ya se están desplegando Ya se reunieron Tus fuerzas militares Terminaron de reunirse Y ahora Están desplegados En tu ciudad Haz clic izquierdo En tus fuerzas militares Para ver sus habilidades Ok, entonces le doy aquí Y me muestra Que cuáles son sus habilidades Más acciones Más acciones Esperar a que esto Romper filas Atacar Moverse Y lo de saquear Ah, pero no dice Que todavía la tenga activa Pero esas son las habilidades Que tiene Bueno, y ahora ¿Qué hago? ¿Esto qué es? Ah, la mejora Ah, no, no Esto no es para eso ¿Dónde les puedo hacer Las mejoras? ¿Se acuerdan que podemos Hacerle mejoras? Pero no sé Cómo se les hacen Las dichas mejoras Acá hice el tipo De si es una unidad de tierra Si es especialista Si es de mar Bueno, eso es bueno Saberlo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Nuestro amigo Todavía está recolectando Entonces dejemos Lo que recolecte ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Sigamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué las puedo poner a hacer? Dice Unidades inactivas Pues No sé Esperen Creo que ese sería Depósito Recolectado Listo Ya lo logramos Vamos hacia ahora Vamos a movernos Hacia dónde Hacia dónde Acá dice cuántos Tú nos necesitas ¿No? Para llegar a un lugar X Vamos a movernos Hacia Ahí a ver ¿Qué pasa? Es que a todas las unidades Tengo que darles órdenes Por ejemplo A estas esperar Bueno Logramos Investigar El tiro con arco Ahora podemos crear arqueros Podemos crear una atalaya Podemos crear campamentos de caza Y algo que se llama cuña Que es un tipo de formación de tierra Listo Ahora elijamos otra tecnología Que hacer Fabricación de cuerdas Esta es la que necesitamos Para poder crear La pirámide de Giza Entonces vamos a elegir esta Y vamos a Unidades inactivas Vamos a elegir ¿Qué vamos a hacer con ella? No encontró nada raro Por acá Vamos a hacer que explore A ver qué zona Que explore Que zona Que vaya hasta allá Otras unidades inactivas Nuestro ejército Vamos a hacer que Por el momento Espere Sigamos Por el momento Todo se está creando Muy bien Continúa jugando Para avanzar en el tutorial Unidades inactivas Las hago esperar De nuevo Sigamos Enemigo detectado Dice Enemigo detectado Una fuerza militar De bandas de guerra Está cerca Son ellos Los Maturín Están por ahí Se completó la construcción De una nueva granja Ah listo Ya tenemos la nueva granja Funcionando Y unidades inactivas Ok Vamos a darles esperar Vamos a Si ya se construyó La granja Significa que ya podemos Producir Crear un nuevo proyecto Ese proyecto Sería la pirámide de Giza Que todavía no está Habilitada Pero ya podemos crear Arqueros Arqueros Aquí están Habitantes también Pero vuelvo y digo Los habitantes ¿Dónde se ven? ¿Dónde es donde dice Necesitamos habitantes? Por ejemplo Tenemos la riqueza Necesitaria Los materiales Y la comida A ver ¿Dónde lo puedo establecer? Estás entrenando Un pobladores Una vez que se complete El entrenamiento Podrás usar a tus pobladores Para fundar tu próxima ciudad Entra a la selección De proyectos Desde la vista de la ciudad Y añade un poblador A la lista de proyectos Por ejemplo Aquí Esta podría ser La otra ciudad ¿No? Digo yo Pero no No me sale ¿Dónde puedo crear Una ciudad? O sea En este momento No tengo para crear Otra ciudad Entonces en verdad No debo crear Pobladores Habitantes ¿O sí? Pero no me sale Que elige La próxima ciudad ¿O sí? ¿Ya elegí? ¿Ah sí? No Yo ya elegí Miren Edificio habitante Ya se está creando Ahora listo Volver al mapa Venga ¿Y el taller Cómo va? Herramientas Ya queda Un turno de uno Para que se termine Uy El mantenimiento De esta vaina Siempre afecta Listo Sigamos Ya se fabricó Herramientas de piedra Y se sigue Detectando el enemigo Que hace rato Dijimos Bueno Ya llegamos a la zona Nada Nada que ver Por aquí ¿Podemos mejorarlo? Ah no Esos son los modificadores Mover Le podemos dar Exploración automática También Por el momento Hagámosle A ver A ver qué pasa A ver A ver a quién Nos arriesgamos Digo yo ¿No? Qué chévere Todo esto De los recursos Me gusta mucho Hay unas inactivas Que serían Nuestros Señores Aquí ¿Esto qué es? Relaciones diplomáticas Sigue siendo malas Ah Esperen Dios mío No hice lo que tenía que hacer Unidades inactivas Cambios en la clasificación De naciones ¿Por qué? Bueno Hay otra Otra nación Que está Casi que alcanzándonos Pero seguimos siendo 112 en prestigio ¿Esto qué es? Materiales Con pozo de piedra Se puede recoger Ese recurso especial Descubrir Un depósito de suministros Aquí Mírenlo Vamos a recogerlo Unidades inactivas A estos señores Les vamos a pedir Que se esperen ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Los objetivos La gran pirámide Sí está en espera Pero Pues no tenemos Todavía lo que necesita Mire Cuatro herramientas De piedra Hasta ahora Cero de cuerda Macetas de cerámica Nada Más bien miremos Qué más necesitamos Para crear más herramientas De estas ¿Cómo sé cuántas Puse ahí en producción? No tengo Ni idea O sea Como que son infinitas Es que no estoy entendiendo Nuevo evento El fuerte del bosque Dice Saltando de emoción Explica que Él y sus amigos Estaban trepados Ah no Un chico que no De no más de 16 años Entra en tu corte Saltando de emoción Explica que Él y sus amigos Estaban trepando Árboles Y mientras Estaban sentados En lo alto De un roble gigante Vieron una colina Elevada Anormalmente redonda Y con humo Como el de una fogata Elevándose a la distancia Solicita apoyo Para investigar De manera segura Historia Cuenta la leyenda Que Brian Boru El gran rey de Irlanda En el siglo 9 Digo 11 Reclamó su trono En el fuerte Del bosque De Real Baru Boru Siglos más tarde El fuerte Y sus restos Fueron descubiertos Y hoy en día Sus ruinas Siguen siendo Un sitio local Donde los niños Y sus amigos Reviven los cuentos Del gran rey Dice Si envío un explorador 10 de felicidad Menos 10 de felicidad En tu ciudad capital Para 10 turnos Más 5 de joyería Más 5 de macetas Necesitamos macetas O Si le damos armas Al chico y a sus amigos Menos 10 de seguridad En mi ciudad capital Para 10 turnos Más 5 de joyería Más 5 macetas De cerámica O Elijo la opción Cuanta imaginación Me voy a arriesgar A Menos 10 de seguridad Porque es que la felicidad No sé Objetos como amenidades Sirven para otorgar Beneficios temporales A tu ciudad Las diferentes amenidades Proporcionan bonificaciones A diferentes áreas Como la calidad de vida Para tus ciudadanos En la producción Para tu ciudad Cuando tengas un objeto Que se pueda usar Como amenidad Se activará el espacio Correspondiente Haz clic sobre un espacio De amenidad disponible Y selecciona la amenidad Que desees colocar O sea Primero selecciona Aquí la ciudad Y aquí la amenidad Y la amenidad es Esta Joyería Oh chévere Y dura 10 turnos Los bienes que fabricas Pueden utilizarse Para el comercio Las relaciones Diplomáticas O como una amenidad Para mejorar La calidad de vida De tu nación Selecciona una amenidad Para tu ciudad Ya lo hice Ya lo acabo de hacer Estás entrenando Un pobladores Una vez que se complete El entrenamiento Para usar a tus pobladores Para fundar Tu próxima ciudad Si están todavía formándose Ya hice lo de las amenidades Vamos al siguiente turno Ya estamos en el turno 96 Y dice El estado de tu población Tiene un gran impacto En el éxito de tu nación Y se mide por sus estadísticas De calidad de vida Colocar amenidades Es una forma De mantenerlos satisfechos Y proporciona bonificaciones Durante varios turnos Las edades de oro Una poderosa fuente De prestigio Se desencadenan Cuando hay un gran exceso De estadísticas De calidad de vida Que se acumulan Con el tiempo Fabrica bienes Y colocalos En los espacios De amenidad Para mejorar La calidad de vida De tu ciudad De esta manera Las amenidades Generan crecimiento Para tu pueblo Estamos entrenando Pobladores Claro que sí Recoletaste Un escondite de suministros Y recibiste Un ligote de metal Enemigo detectado Joyería Bonificación Por consumo Activado en Caracas Vamos a darle Que explore automáticamente Vamos a hacer Que estos Estén ahí tranquilitos Y vamos a darle Continuar Fabricación de cuerdas Ya podemos crear Cuerdas Red de pesca Stonehenge Campamento maderero Y pescado Listo Los campamentos madereros Son una mejora fundamental Para asentar las bases De tu ciudad Los campamentos madereros Generan madera Para construir mejoras Acelera la fabricación Y entrenar unidades No olvides construir Un campamento maderero Antes de avanzar Demasiado en el juego Considera crear Un campamento maderero Desde tu lista De proyectos En la vista De la ciudad Ok, listo Ahora Cerámica Para poder crear Las macetas de cerámica Listo Unidades Que están disponibles Bueno Eso ya lo sabemos Por aquí Objetivos Ya casi Vamos a lograr Pirámide Colas de fabricación Veamos en Taller Que están haciéndose Todavía esto En gran hogar Se está Ah, bueno Aquí Se está creando Festín Dice Podemos invertir Riqueza En mejorar Lo del festín Para acelerar Producción De De este bien Dice que producción Por turno Cero No entiendo Ah, es que es una amenidad La puedo crear No más Valdría la pena Crear esa amenidad Dice que 25 De crecimiento Más 5 Comida Más 10 De felicidad La efectura La efectura 10 turnos Veamos las granjas Cómo van Esta está recolectando El grano Qué bien Y puedo Ahora sí Darles Arados Pesados Fertilizante Ah, le puedo asignar Arados ya Dice que Mejora 50 de producción La cosecha Oh, qué chévere Esas mejoras Son interesantes Saber que se puede usar Esas mejoras Me Me ayuda mucho Saber que las puedo usar Por ejemplo Entonces en esta granja También puedo colocar Ah, tengo que investigar Dos veces el arado Para poder Usarlo con ellas Oh, qué triste Esperen que es que Estoy mirando Todavía más cosas A la taller Si le pueden hacer Mejoras Y herramientas De piedra 25 de producción Artesanal O sea, yo utilizo Una herramienta De piedra Para mejorar Incluso la producción Qué chévere Eso me gusta Eso requerirá Menos tiempo Ah, y ahora ya puedo Crear las cuerdas ¿Cuántas cuerdas Necesitamos Para Para hacer A la vainola Esta Se me olvidó Uy, miren El gran hogar También podemos usar Eso Producción artesanal O para Fabricar Para entrenar Se utiliza Como suministro No, pues Esta Esta opción Bueno Y se pueden mejorar Se pueden hacer mejoras Herramientas de metal Herramientas de metal Granja Granja 2 Bueno Ya sabemos Que están mejorando Completar Un campamento Maderero No puedo Hasta que Termine Hacer los habitantes Entrenar a pobladores Eso es lo que Estoy haciendo Ocultar lección Volver al mapa ¿Qué más debería hacer Antes de continuar? Bien Bien Uy, este más Sigue explorando Bastante Este más Lo voy a poner Acá Entonces Miremos La cola de tareas Taller La verdad Que vamos Dice ¿Cuántas necesitamos? 10 cuerdas 10 cuerdas Necesitamos Entonces Vamos a poner A hacer 10 cuerdas Y ya Él mismo Se va poniendo A hacerlas ¿O qué? ¿Acelerar producción Con riqueza? ¿Nos alcanza? Sí Creo que La podemos hacer Y pucha Arriesgaríamos Mucha riqueza ¿Qué hacemos? No, así Ya En ese ritmo Y este Si está haciendo Un Un coso De esos Si está creando Uno Listo Sigamos ¿Viste una fuerza Militar De otra nación En algún lugar Cercano O te topaste Con sus fronteras? Haz clic En la notificación Urgente Para ir a la ubicación Y luego Haz clic En siguiente Uy, otra Tribu Rechina Rechina Estatus diplomático Antipático Las relaciones Se pueden mejorar Y mantener Completando objetivos Para la tribu Pero ahí no me salen ¿Cuáles? Esa es la nación Ellos están Medio Medio ¿No? Uy, pero acá Si hay una ciudad Mire, te va ahí Conforme te expandas Será esencial Mantener una buena Relación con tus vecinos Los regalos Los acuerdos Comerciales Y las interacciones Positivas Pueden contribuir En gran medida A forjar Y mejorar Alianzas Compartir fronteras Tener rasgos Incompatibles Y profesar Religiones opuestas Dañar a las relaciones Y a pesar de los Mejores esfuerzos Pueden conducir A la guerra Ok, primer contacto El imperio de Palmira Ascrí para el primer Punto de contacto Ese es el D.A. Los acuerdos comerciales Permiten el intercambio Entre dos naciones Esto no solo Mejora las relaciones Exteriores Sino que también Proporciona a ambas partes El suministro adicional Constante de los recursos De poder En poder de la otra nación Ascrí en el estandarte De otra nación Y luego ascrí en Proponer un acuerdo comercial Para comenzar la negociación Entonces aquí le doy Estableciste el primer Contacto con un pueblo Desconocido Dice Conociste a la reina Zenobia del imperio De Palmira Expresan un deseo Explícito de evitar Conflictos entre sus naciones Con el desafortunado De efecto secundario De limitar su potencial Inicial para una relación Más profunda Porque están neutrales Ok Entonces que hago Aquí le doy Buen encuentro O que Ver información de la nación En guerra con nadie Aliados nadie También van en Historia ancestral Tiene dos ciudades Que es Palmira y Tebai Entonces aquí me sale La opción de Proponer una alianza Todavía no tenemos La confianza para eso Ofrecer un regalo Para antes de poder Darle un Acuerdo comercial Entonces Vamos a darle Ofrecer regalo ¿Y qué le puedo ofrecer? Es que esto Maceta de cerámica ¿Pero cuántas? Dice que Por ejemplo Si hago ocho relaciones Volvería amigable Vamos a darle Dos Propuesta enviada Tu propuesta enviar En el siguiente turno Ok Le doy entonces Adiós Mientras tanto ¿Qué más dice aquí? Nuevo momento O ya sin fondo Mientras recorres Los tranquilos senderos De tu capital Percibes un delicioso aroma Y descubres que proviene De un puesto comercial Así que te aproximas Para probar sus productos La comerciante Te explica emocionada Que conoce al líder De una tribu Que siempre tenía Un gran caldero En el centro De su aldea En el cual Cocinan de manera Continua Sobre unas brasas Que nunca se apagan Ella les intercambió Leña por un poco De guisado Pero tristemente Menciona que es probable Que aquel fuego No sobreviva Al invierno Ok Esto está basado en Los libros de cocina Medievales Y los mitos gastronómicos Mencionaban algo Llamado Hoyas de cazadora En ellas se cocinaba Continuamente Con un fuego constante Y se añadían Rutinariamente Verduras Carnes Caldos Especias O incluso restos De comida Para reabastecer El guiso Esta práctica Ayudaba a la longevidad De los alimentos Y mantenía A los habitantes Satisfechos Eso me dice Acordar de una noticia Hace poco De verdad De una olla Que lleva Supuestamente Encendida Así desde hace Mucho tiempo Y que siempre Se hace una sopa Y que se vende Entonces me dan Las siguientes opciones Compartir madera Pierdo 50 madera Oro 2 con la tribu De resaina Y obtengo 5 de prestigio O comparto comida 25 de comida Relación Prefiero compartir comida Porque madera Tengo muy poca Ahora Completo un capacidad De entrenamiento Madera Y entrenar Un poblador Que edad de oro Ya casi se va a terminar La edad de oro Parece O voy a lograr La edad de oro Ofrecer un regalo A Zenobia Elige el evento Elige para el evento Ya sin fondo Descubrir resaina Veamos nuevos objetivos ¿Cuánto ya tenemos De acá? 3 3 Ay Dios mío Bueno Entonces Unidades inactivas Siguen estos acá Todos juiciositos Ay ¿Qué opción elegí? ¿Qué opción elegí? Fortificarse No, no Esperar 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 La granja ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué dice que dos turnos? ¿Qué es lo que está haciendo En dos turnos? Ah Para recoger ¿No? Le damos la cola De 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 tareas El taller está creando Cuerdas ¿Y dónde está lo otro Que yo le pedía Que creara? Bueno, en fin Pues que siga creando Las cuerdas ¿No? Vamos a darle Continuar Tus pobladores Están capacitando Y listos para encontrar Una ubicación adecuada Para tu próxima ciudad Selecciona tu colonizador Y escriben la acción Colonizar Entonces Vamos a Tu relación con el imperio Cambio de neutral Amigable Chévere Entonces Lucen un poco impresionados Pero no ofendidos Por tu regalo Si no viene el imperio Palmira aceptó tu regalo Aceptar Y ahora podemos proponer El acuerdo comercial Con ellos ¿Cierto? Entonces Si se logra un acuerdo Sus comerciantes Obtendrán acceso A través de rutas comerciales A los bienes y recursos De tu nación Tus comerciantes También obtendrán Acceso a sus bienes Y recursos A continuación Entonces Yo puedo obtener Esto de ellos Y ellos Obtendrán esto de mi ¿Cierto? Ok Listo Y yo obtendré Esto de ellos Enviar propuesta Eso dice que En el siguiente turno Listo Aparte de esto En unidades inactivas Vamos a mirar Las unidades inactivas Mis amigos Aquí Pero también Hay ciudadanos No, no, no Espere Entonces aquí Dice Los probadores fueron creados Y está listo Para recibir órdenes Vamos a darle ahí Y ¿Qué decimos? Acción colonizar ¿Cuál es la acción colonizar? Es Asentarse Debe ser ¿Y dónde ¿Dónde se puede? Tiene que ser una zona Que yo Yo no haya todavía Ocupado ¿Dónde puede ser? No entiendo ¿Por qué no se puede En lo rojo? No entiendo ¿Por qué? Porque está muy cerca Esta zona me gusta O No En el agua No, obviamente no ¿Dónde? Que no nos vayan A atacar Ah, mire Podría ser Aquí donde están Los otros Que bien cerca Cerca de Teban Podríamos hacernos Aparte Allá hay algún Recurso raro Depósito de cobre Hagámoslo allá Establece una nueva ciudad Par Quisímetro Distancia de la capital 4 Distancia del mar 3 Nacionalidad más cercana Todavía no sale Nacional enemiga más cercana Todavía no sale Clasificación Clasificación Dice que es alta No Se puede producir todo esto Y aparte los recursos especiales Omana de bisontes Y el depósito de cobre Que va a ser muy útil Yo creo Y dice Después de hacer Click en asentarse Aparecerán marcas En el mapa Que indican Cómo le diría Una ciudad fundada En ese lugar Puede colocar el curso Sobre cualquier región Para obtener más detalles Fundar un asentamiento Una región Reemplazará a tus pobladores Con sala de reuniones Que será el corazón De tu nueva ciudad Entonces Vamos a darle a sentarse Una vez establecida Su ubicación Tu poblador se moverá A la ubicación Identificada Y comenzará Una sala de reuniones Si el espacio No está desocupado Es posible Que otra nación También esté compitiendo Por el lugar Tu segunda ciudad Estará oficialmente fundada Una vez que se complete La construcción De la sala de reuniones Esto puede tomar Algunos turnos Listo Ahora Ahora vamos a completar Ahora si el campamento maderero Entonces vamos a crearlo Ya lo podemos crear Claro que si Campamento maderero Campamento maderero Aquí está El campamento maderero Pues obviamente Donde haya al menos Pues madera Que se pueda recolectar Creo que en estos dos lugares Se puede recolectar De la misma forma Y aquí en este Igual Y aquí igual O sea no hay como Mucha diferencia Entonces mandemoslo Para acá Creo Que más Que más podemos hacer Granja 1 Fertilizante Taller Ligote de metal Concreto Bueno Entonces volver al mapa Fundar una ciudad Ya lo sabemos Que es lo que nos salió aquí Tribu de Resaina Tribu de Maturín Que dice ahí Ellos ya aceptaron Sí Ya aceptaron Y esta Esta unidad Está ahí Que era lo otro Que me falta hacer A ver Ah mirar ¿Qué se está haciendo En el taller Todavía se está haciendo Cuerdas Todavía están haciendo Cuerdas Pero como sé Que ya tengo Esa cantidad De cuerdas Administré el inventario ¿Cuántas cuerdas Ya tengo? No se ha hecho Ninguna Ah no Si a quién vienes No No se ha hecho Ninguna Si se supone Que ya estaría Ah Esperen 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 A ver Taller ¿Cuánto se dura En crear una cuerda? Dos turnos Es lo que entiendo ¿Esto qué significa? Ah La importancia De la herramienta Listo Ya Sale Siguiente turno Turno 31 ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas Con Zenobia? Parece que ya empezamos A hacer ¿Cómo se dice eso? A tener Como Relaciones con ellos La ciudad de Caracas Generó un reclamo ¿Cómo que generó Un reclamo? ¿Reclamo de qué? Espere 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 Ciudad de Caracas ¿Y cuál es la mía? Pues la ciudad de Caracas ¿No? Ah Un reclamo nuevo Una zona para reclamar Ya entendí Eh Parú Parú Pues esta zona Me parece Bueno El mar El mar De Boring Listo Vamos Ahora ¿Qué podemos hacer Por acá? Listo Propuesta aceptada Citando la gran Prosperidad de tu nación Aceptan tu propuesta Comercial Anticipando el poder Económico Que podrían ejercer Juntos Zenobia Del imperio de Palmiras Aceptó tu acuerdo Comercial Los recursos Y mercancías Específicos Se intercambiarán Entre ambas naciones Y se entregarán A tiempo Dependiendo del esfuerzo Que deben hacer Tus comerciantes Entonces ¿Qué es lo que dice aquí? Esos son los recursos ¿Sí? Dice Comerciantes requeridos Cero Comerciantes disponibles 4 de 4 Si vienen Del imperio de Palmira ¿Qué digo? Ah Lo que deseo Recibir de ellos A ver De ellos Necesito Algodón Porque con eso Se crea Cuerda De ellos Necesito Piel No Jarabe Aceite Comestible No pues Puedo escoger Todos los 4 Me sirven Tenerlos todos O podría elegir Varias veces Algodón Por ejemplo Ah no Listo Ya Cada tantos turnos Otendré uno De esos De esos elementos Ahora sé Porque mi taller No estaba creando Las cuerdas ¿Cierto? Porque Para crear Las cuerdas Se necesita Hay algodón ¿No? O es lo que yo Creo Ah no Es lo que se puede Colocar acá Si yo quisiera Para acelerar Ah Si Ya entendí Que si uno Puede poner bien Eso Si no pone Si no pone riquezas Pone otros elementos Que puedan ayudar Ya entendí Ya 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 me acordé Como es la cosa Vamos a darle aquí Que se mantengan Que más podemos Estar pendientes De que más De que más Eh Bueno Sigámosle Ah esperen Que encontraron Un recurso Un depósito De recursos Venga hombre Recójalos Siguiente turno He obtenido Otro logro Que se llama Inspeccionar Diez espósitos Con un explorador Interesante Tus fuerzas militares Participaron En una batalla Reciente Haz clic en la Montificación Para ver Donde ocurrió ¿Qué? ¿What? A ver Empecemos por orden Reclama una región Del mar de Berín Tienes una zona Y te brindará Dos de comida Cuatro en riqueza En cada turno Ah si La famosa zona Del mar de Berín Eh Se fabricó Una cuerda Por fin La primera cuerda Que se creó Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Volver al mapa Bueno Entonces esto ya Esto ya ¿Qué hice aquí? Que recolectó Un escondito De suministro Y recibió Un ligote De metal Excelente Me dice aquí Que informó Batallas Pérdidas Menores Trinando el botón Izquierdo Para actuar A clic Con el botón Derecho Para descartar Hubo una batalla En puro Caracas Ah no Mentiras Alguien atacó A mis pobladores Ah hueva A ver En el panel De detalles De la batalla Puedes obtener Más información Sobre la batalla Específica Como las fuerzas Militares Involucrar Las unidades Que se usaron En las formaciones Unidad Y el resultado Esperado También puedes ver El resumen De la batalla Cierra el panel O haz clic En el botón Ver batalla Para continuar Resultado esperado Derrota En dos turnos Composición de las fuerzas ¿Qué hago? Guerras tribales Guerras tribales Claro Ellos no pierden mucho Mientras que Mi ejército Sí ¿Qué hago? O sea ¿Qué puedo hacer? Porque es que Tampoco es como ¿Qué? Dice que La orden se interrumpió La de asentarse Venga Venga Y estos No los puedo mover Atacar Vamos a pedirles Que ataquen A estos pendejos Y que salven A mis ciudadanos Mis ciudadanos Ellos Sí Se tienen Que ir a asentar Ay no No sale la opción De asentarse Hasta que Hasta que yo Mire a ver Qué A ver Voy a ver La batalla Claro Mire Esos pobladores Contra todo ese Reguero de gente Ese es el primer turno No 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 O sea Que no voy a poder Fundar mi ciudad Ese es el primer turno De la De la Y entonces ¿Qué hacen Mis pobladores? ¿Qué pueden hacer? Unidades inactivas Venga Pongámoslo A Seguir recorriendo De forma Ay Dios mío Vamos a darle Fin del turno A ver qué pasa Entraste en una Era dorada Entramos a la Era dorada O era de oro Ahora ya podemos Crear macetas Y tienda de cerámica Qué bien Vamos a elegir Otra Tecnología Podemos Generar Crear la fundición De bronce Y avanzamos A la siguiente era O alguna de estas Que nos puede servir Entonces yo prefiero Como darle Un poquito de tiempo Y voy a elegir La herbología Son cinco turnitos ¿Qué pasa con la edad de oro? Hace un botón de izquierdo Para actuar ¿Qué es esto? Gran hogar Espacio vacío Eso es para qué Pero no Todavía no me sale Como opciones Horas maestras Los recursos Que tengo En este momento Muy bien Buenos recursos Taller Si siguen creando Cositas Para la gran pirámide Todavía necesito Uf No Falta todavía Materiales Eh Dios mío ¿Qué vamos a hacer Es con los que nos están Atacando? Forma batalla Ganancias menores Ah Llegó mi ejército Lanceros a pie Atacaron a estos tontos Qué bien Qué bien Qué bien Ver batalla Quiero ver esa parte De la batalla Me llegaron Mis lanceros Perros Me preocupan Mis pobladores Bueno Hasta ahí va la batalla Eh Investiga Tres etnologías Más Para alcanzar La siguiente era Eso estoy haciendo Ahora Vamos a Alec Y aquí En lo de Edad de oro Comenzó Tu nación Acaba de comenzar La una edad de oro A recibirás 25 de prestigio Por ciento Adicional De todas las fuentes De prestigio Durante 10 turnos Oh Qué bien Durante 10 turnos Vamos a obtener Prestigio Eh El campamento Maderero Ya se terminó Faltan 2 turnos Eh Aquí se está Creando cuerda Aquí se está Recolectando comida Ah Ya no tenemos Más arados Para seguir Haciendo mejoras Ah no Porque la que tiene La mejor Es esta Si esta es la que Tiene la mejor Entonces volvamos Al mapa Y Vamos a darle Continuar A la batalla A ver Cómo se despliega La batalla Ya casi Ya casi Le vamos Ahora sí A ganar Informe Informe De batalla Dios mío Se van a morir Mis unidades Esperen Lanceros Y dónde están Mis pobladores Ah ya se recuperaron Veamos la batalla A ver cómo Creo que aquí Ya se Ah dice que La victoria Se termina Dentro de 3 turnos O sea aquí Ya podemos ver Más parte Más Un poquito Más avanzada La batalla O sea Según el turno Vemos una parte De la batalla Ahí va la batalla En esa parte Eh Pues sigamos Siguiente turno ¿No? Por fin Tenemos nuestro Campamento Maderero Fabricación Finalizada Se crearon Otra nueva cuerda Eh Vamos a ver Si ya tenemos Seda para usarla No No la podemos usar Seleccionar Proyecto Vamos a crear El campamento Este Para el mar No hay Arqueros Lanceros Vamos a crear Arqueros ¿No les parece? Volver al mapa Esto Bueno Listo Ya Esto ya Se completó La construcción En el nuevo Campamento Maderero Ya Eso ya está Claro Aunque venga Si el campamento Le puedo colocar Mejoras Y herramientas De piedra Miren Para Metricico De producción Artesanal Y Engranaje No No tenemos Y volver al mapa Ahora vamos a darle Aquí en Bueno ¿Qué es esto? Joyería Unificación Por consuma Actividad En Caracas Durante 10 Turnos ¿Qué es esto? Muy ¿Y la batalla Cómo va? Dice que en un turno Vamos a ganar Ay Dios mío Por favor Que sí ¡Ganamos! Ganamos Funda Una ciudad Ahora La relación Tu relación Con el Imperio Palmira Cambia Confianza Amigable Qué chévere Bueno Chévere Pero pues sigue Igual ¿No? Le puedo ofrecer Regalo Para seguir Mejorando Pero por el momento Todo está bien Con ellos Así que Que sigue acá Informe la batalla Victoria Pobladores Fue ascendido A nivel 2 Haz clic Con el botón Izquierdo Para actuar Venga ¿Cómo es eso De nivel 2? O sea ¿Qué pasa Con mis pobladores? No esperen Veamos la batalla Ganamos Quiero ver La batalla Ahora sí Completa Y sobrevivieron Mis pobladores Y subieron De nivel No sabía Que peleando Podían subir De nivel A ver Veamos Ah Esos eran Los poquitos Que quedaban Acabé con ellos Mueran Desgraciados Excelente Chévere Les gané Bien Genial Entonces Ya bajo Esa Unidades inactivas Los pobladores Anololanceros Los pobladores Vamos a seguir En nuestro propósito De fundar Nuestra ciudad Recuerden Que estábamos En ese propósito Hacer de nivel Dos Qué beneficios Tienen Es lo que No entiendo Pero bueno Vamos a Ah Ya la fundaron Estos desgraciados Ya agarraron Esa ciudad A perros No Cómo se les ocurre Amigos Ay pues Fundemos aquí mismo Qué recursos Hay acá Raros No No hay nada Raro Y la clasificación De la zona Es baja No es como Tan chévere Es que las clasificación Tipo 2 Las que tienen Tipo Tres Esta Esta era Donde íbamos Cierto Ah sí Esta era Aquí era Donde íbamos A sentarnos Qué hacemos Con estas unidades Esperamos Ahí Quieticos Sí Esperemos Ahí quieticos Qué hay aquí Relaciones Bueno Bueno amiguitos Vamos a dejar Hasta aquí Para continuar En el siguiente Capítulo Porque llevamos Casi como Una hora De juego Entonces Vamos a dejarlo Hasta aquí De verdad Les agradezco Por todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Suscribirse Díganme Qué les ha parecido Este juego A mí me ha gustado Tiene Eso sí Muchos conceptos Muchas cosas Que abordar Que hablar Muchas O sea La estrategia En este juego De ser compleja O sea Para jugadores Que empiecen A jugarlo Y quieran Meterle al multijugador Necesitarán Casi que Leer Todo 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 El compedio De acá Y establecer Las mejores Estrategias Yo sé Que los que son Cracks De cracks De este tipo De juegos Les va a ir Súper Súper Y va a ser Muy difícil Por ejemplo De verdad Pelear Contra Ese tipo De jugadores Pero Para que se diviertan También Recuerden Que pueden jugar Todas las campañas De los diferentes Esto Líderes Que el juego Nos ofrece Entonces Nos vemos En el siguiente Capítulo Bye bye